¿Qué tal amigos? Yo soy Alex y a través de Telemundo Indie iniciamos el segmento de acceso total. El día de hoy nos acompaña la doctora Fortin, quien nos estará hablando acerca de lo que está llevando a cabo en Escanaz y Hell el día de hoy. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Alex. Un placer de estar en su programa y por darme la oportunidad de poder dar este mensaje a nuestra comunidad hispana. No, por supuesto. Gracias a usted. Por favor, preséntese con la comunidad latina. Más que nada, explíquenos qué papel desenvuelve, qué papel desarrolla aquí en Escanaz y Hell. Mi nombre completo es Saura Fortin Heraso. Soy doctora de medicina de familia y actualmente soy la chief medical officer para atención primaria para Escanaz y Hell. Muchas gracias. Sabemos que en estos días mantener una salud bien en estos momentos es muy, muy importante. Por eso es que la tenemos aquí en este segmento para que nos explique la importancia de mantener la comunidad latina saludable en estos días tan importantes. Doctora, tengo algunas preguntas para usted. Si me permite, le voy a realizar algunas preguntas para que se las llevemos a la comunidad latina. Con la pandemia del COVID-19 que está dando, que está en todas las noticias en estos días, es fácil olvidarnos de otros aspectos de nuestra salud. ¿Qué tan importante para nosotros es continuar con los chequeos médicos de atención primaria? Muchas gracias Alex por hacer esta pregunta. Creo que es muy importante que las personas sepan que a pesar de que estamos con esta pandemia del coronavirus, es muy importante también atender a su salud. Hemos notado que las personas que están viniendo a la emergencia han bajado significativamente, lo cual nos dice que muchas personas que necesitan esa ayuda no la están viniendo a recibir. Y eso nos preocupa bastante porque usted debe de buscar ayuda médica si lo necesita. Debe llamar a la emergencia al 911 si está teniendo un problema de dolor en el pecho o síntomas de ataque cerebral o derrame. Entonces es muy importante venir a la emergencia, llamar a su médico si es algo que no es emergencia pero tiene algún problema de salud o alguna pregunta. Ya hemos visto casos en las personas que han muerto por ataque al corazón, que han muerto por complicaciones de sus problemas crónicos por no querer venir a la emergencia. Les aseguramos que tenemos todas las medidas de precaución necesarias para mantenerlo a usted, mantener al personal de salud seguro y minimizar el riesgo de la transmisión. Les pedimos a todos los pacientes que están teniendo un problema de salud que busquen a su médico, que no se queden en casa porque no queremos que se están muriendo personas de coronavirus, pero no queremos que otros mueran por razones que no deberían de estar muriendo. Muy importante esto definitivamente. Y bueno, ya que es Canazzi Health y Health ofreciendo sus servicios a toda la comunidad latina, ¿cuál es el procedimiento? ¿La gente puede llamar por teléfono para agendar una cita? Sabemos que es algo complicado, a veces la esperen los teléfonos o pueden venir directamente a las áreas de emergencia. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, si estamos teniendo una emergencia, una emergencia es una emergencia. Quiere decir que no hay que esperar. Hay que llamar al 911 y venir, ¿verdad? Como dije anteriormente, síntomas de infarto, dolor en el pecho, síntomas de ataque cerebral, no debe de esperar. En Esquenazzi estamos viendo pacientes que tienen condiciones que necesitan de un examen psíquico, que tienen un problema agudo. Entonces tenemos médicos que están viendo pacientes en las clínicas en la forma tradicional como lo hacíamos anteriormente. Pero también tenemos unas otras formas de proveer servicios de salud que yo llamaría tal vez no tradicionales, pero sí son formas de poder contactar a su médico. Estamos haciendo llamadas telefónicas, estamos dando servicios a través de videollamadas y también a través del portal del paciente. Para poder acceder al portal del paciente, usted debe de tener MyShark. Ese es el tipo de portal de pacientes que utilizamos Esquenazzi, pero es una forma de que usted puede hacer preguntas, usted puede ver resultados, puede contactarse con su equipo de salud de una forma muy rápida y eficiente. Entonces, si usted tiene MyShark, yo le aconsejo asegurarse que tiene acceso a él. Si no, llamarnos aquí a la clínica Esquenazzi y nuestro personal de salud le puede indicar cuál es la mejor forma de hacerlo. Si usted necesita cita cara a cara con un proveedor, la puede obtener y si no, la obtendrá por teléfono. Muy bien, muchísimas gracias por toda esa información muy, muy importante. Sabemos que aunque la curva la estamos aplanando aquí en el estado de Indiana, ¿qué tan importante para la comunidad es seguir manteniendo el distanciamiento social y el uso de mascarillas o cubrebocas en lugares públicos? Claro, excelente pregunta, Alex. Quiero decir que esta es una excelente noticia, el hecho de que la curva se está aplanando, pero eso no quiere decir que nos podemos relajar y que tenemos que olvidarnos de lo que está sucediendo. El distanciamiento social es algo que debe de persistir. Mientras no tengamos una vacuna, debemos de seguir implementando esta forma de distanciamiento social. Y con esto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que debemos de tratar de solo estar en contacto con las personas que pertenecen a nuestro núcleo familiar. Eso quiere decir tratar de no ir a visitar el amigo, tratar de no visitar el hermano, a menos que vivan en la misma casa. Eso quiere decir que cuando salimos a lugares públicos debemos de mantener una distancia de 6 pies o 1.5 metros de la persona que está cerca de nosotros. Tratar de que cuando vamos a lugares públicos solo hacemos lo que es absolutamente necesario. Entonces, si lo que es es ir al parque a pasear, eso no es absolutamente necesario. Necesario me refiero a hacer las compras en la tienda. Si las puede ordenar online es mejor. Necesario es ir al trabajo. Necesario es ir a recoger sus medicamentos. Si usted no puede obtener, que alguien se los envíe por correo. Entonces, debemos de seguir estas reglas de distanciamiento social y cada vez que estamos afuera debemos de usar una mascarilla o un cubrebocas. Esto es para protegernos a nosotros mismos, pero también para proteger a todos aquellos que están en nuestro alrededor. Entonces, el hecho de que la curva esté aplanada es una muy buena noticia, pero mientras no haya una vacuna, estas son las medidas que nosotros podemos implementar para poder mantenernos saludables y mantener a nuestras familias saludables también. También se sabe que en estos días los más afectados han sido la comunidad afroamericana y los latinos. ¿Cuáles son los consejos que usted le daría principalmente a los latinos para poder llevar a cabo una vida sana y saludable en estos días? Bueno, voy a empezar para decir que la razón por la que esto sucede son muchas, pero quiero enfocarme en algunas que creo que podrían ayudarnos a mejorar nuestras costumbres. Una de las razones es porque los hispanos trabajamos más en los lugares que no se puede trabajar de casa. Si uno trabaja en un restaurante, si uno trabaja en ciertas áreas de salud, no podemos trabajar de casa. La otra razón es también por el hecho de que somos más familiares y vivimos algunas veces muchos en una sola casa. Entonces, cuando hay esas recomendaciones de aislarse, si hay un caso en la casa de coronavirus, es bien, es más difícil. También nos gusta abrazarnos, nos gusta darnos besitos y todo eso es muy bueno, pero en estas circunstancias eso puede aumentar las posibilidades de contagiarnos, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales estamos viendo eso. Muchas veces los hispanos no tenemos acceso a seguro médico y eso también contribuye. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y voy a repetir nuevamente, el distanciamiento social, el usar mascarilla, lavarse las manos, ¿verdad? Sobre todo si uno va afuera, el cuando salimos afuera no tocar superficies públicas, usar su mascarilla, no tocarse la nariz, la boca o los ojos, especialmente si ha estado afuera y no puede lavarse las manos constantemente. El hand sanitizer es bueno, pero no hay nada mejor que el jabón y el agua para desinfectar nuestras manos. Entonces, todo eso es muy importante también recordar que hay que venir al médico cuando necesitamos ayuda, no hay que tener miedo. Muchos de los hispanos no quieren venir al médico porque tienen miedo, ya sea porque no tienen documentos o porque el servicio de salud es muy caro. Pero no debemos de tener miedo de esto. Eskenaz y muchos otros sistemas de salud tienen formas de que pueden ayudar a los pacientes que tienen problemas para pagar o que no tienen un seguro médico. Y los hospitales son lugares donde no vamos a tener problemas si no tenemos documentos. Entonces, todo esto es importante. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información. Y ya por último, para finalizar con esta entrevista, ¿todos los departamentos de Eskenaz y Health siguen trabajando? ¿Todo está desarrollándose igual en cuestiones de salud? ¿O hay algunas restricciones? Ahorita solamente estamos enfocándonos en las personas que tienen problemas que necesitan ayuda inmediata. Entonces, por ejemplo, si usted quiere que hagamos su chequeo anual, en este instante no lo estamos haciendo. Pero si usted tiene cualquier problema médico, lo podemos atender. Todos los niños menores de 2 años deben de tener sus chequeos de niños sanos tal y como son, porque cada visita ellos necesitan vacunas. Entonces, estamos viendo todos los niños de niños, parasitas de niños sanos. Estamos viendo todos los adultos que tienen un problema que necesitan, tienen problemas médicos crónicos que necesitan seguimiento. Eso nosotros lo llamamos citas que son esenciales. Y citas que no son esenciales son, como le dije anteriormente, si yo quiero solamente un chequeo anual, pero no tengo ningún problema, esos todavía están postergados hasta más adelante cuando empecemos a abrir los servicios a otros servicios. Ya estamos trabajando en traer nuevamente cirugías que han sido postergadas. Entonces, poco a poco así vamos a ir abriendo el sistema hasta que tengamos la posibilidad de tener una nueva normalidad. Verdad que todavía no sabemos exactamente cómo eso se va a ver, pero nuestra idea y nuestra misión es siempre dar la atención a todo aquel que lo necesita. Y esto ha venido a ayudarnos a ser más creativos, más innovadores. Así que estoy segura que todo va a ser más positivo en el futuro. Si usted tiene un doctor primario y llámelo si tiene algún problema. Si usted no tiene un doctor primario, puede llamarnos a Eskenazi a 317-880-7666. Y nosotros podemos ayudarle a ver su problema de salud o ayudarle a conseguir un doctor primario. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo y traernos esta información tan importante en estos días. Doctora, muchas gracias. El placer fue mío y espero que la comunidad hispana escuche mis consejos y podamos todos juntos salir adelante. Muchísimas gracias. Hasta la hora. 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 Hasta la hora.